El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para el uso de la prueba Reallina Plasmática Rápida, RPR, para el diagnóstico y monitoreo de tratamiento de sífilis, con el objetivo de estandarizar el procedimiento de la prueba en la red de laboratorios del país. Consideraciones para la protección personal El personal de salud responsable de realizar el procedimiento de RPR debe Estar capacitado Usar equipo de protección personal Materiales para el procesamiento El personal de salud de laboratorio deberá utilizar los siguientes materiales Kit de antígeno RPR que contenga Controles reactivo No reactivo Suspensión de antígeno RPR Sistema de administración de antígeno compuesto por un gotero de 3 ml y aguja calibrada a 17 microlitros Pipeta dispensadora y homogenizadora de muestra Tarjetas de prueba descartables Círculos de 18 mm Plumón indeleble para rotular las tarjetas de prueba con los códigos de la muestra Solución salina fisiológica al 0,9% Rotador serológico Micropipeta unicanal de rango variable de 10 a 100 microlitros o 5 a 50 microlitros Temporizador o cronómetro digital Lámpara incandescente de alta intensidad Refrigeradora de 2 a 8 grados centígrados Congeladoras a menos 20 grados centígrados Menos 40 grados centígrados o menos 80 grados centígrados opcional Bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos a utilizar Caja para desecho de punzo cortantes Procedimiento de la prueba Muestra requerida Las muestras de suero o plasma deben ser procesadas tan pronto sea posible para obtener un resultado óptimo Las muestras de suero se mantienen estables durante 5 días Almacenadas de 2 a 8 grados centígrados Y las muestras de plasma deben analizarse dentro de las 48 horas Para conservar las muestras de suero por un tiempo mayor a 5 días Se recomienda conservar a una temperatura de menos 20 grados centígrados o menor a ello Nota Se recomienda trabajar con muestras de suero debido a la estabilidad de los anticuerpos en dicha muestra Procedimiento cualitativo La prueba se realiza a toda muestra de paciente con resultado reactivo a una prueba rápida de tamizaje O según lo solicitado por el médico u otro profesional clínico Llevar la suspensión de antígeno RPR carbón Controles positivos, negativos y muestras a temperatura ambiente entre 23 a 29 grados centígrados por 15 minutos La suspensión de antígeno RPR debe ser agitada suavemente para asegurar homogeneidad antes de su uso Rotular los círculos de la tarjeta de prueba identificando como controles reactivo y no reactivo, seguidamente de las muestras Dispense una gota de cada control en los círculos rotulados como control reactivo y no reactivo Dispense una gota de muestra de suero en cada círculo de la tarjeta de prueba Con las pipetas agitadoras desechables suministradas Use una pipeta agitadora nueva para cada muestra Cuando se utilice la pipeta agitadora, mantener en posición vertical para disposición precisa de la muestra Usando el extremo plano de la pipeta agitadora, distribuya la muestra en toda el área del círculo de prueba Deseche la pipeta Use una pipeta agitadora desechable nueva para cada muestra Mezclar bien el reactivo de antígeno de carbón Coloque la aguja en el frasco gotero Apriete el frasco para liberar el aire y extraiga suficiente reactivo Luego dispense una gota del antígeno equivalente a 17 microlitros Mientras sostiene la botella en posición vertical en cada círculo de prueba que contiene la muestra Nota No mezclar la muestra y el antígeno Colocar la tarjeta en un rotador automático Agitar a 100 revoluciones por minuto durante 8 minutos Después de la rotación, debe hacerse una breve rotación de la mano con inclinación de la tarjeta 3 a 4 veces para ayudar a diferenciar los resultados no reactivos de los reactivos mínimos Leer macroscópicamente, visualmente, bajo una lámpara de alta intensidad Interpretación de resultados Reactivo Se observa grupos negros contra el fondo blanco de la tarjeta de prueba No reactivo Suspensión homogénea de color gris uniforme Procedimiento cuantitativo Se realiza el procedimiento a toda muestra con resultado reactivo al procedimiento cualitativo Primera serie de dilución Usando una pipeta automática de 50 microlitros o pipeta agitadora Dispense una gota de solución salina fisiológica al 0,9% en los círculos de prueba En numerados del 2 al 5 Codificadas para diluciones 1-2, 1-4, 1-8, 1-16 No esparcir Dispense 50 microlitros de muestra de suero en el círculo de prueba 1 Dispense otra gota de 50 microlitros de muestra de suero en el círculo de prueba 2 Inserte la punta de la pipeta en la mezcla para mezclarlos aspirando hacia adentro y hacia afuera de la pipeta aproximadamente 8 veces Evite la formación de burbujas y transfiera 50 microlitros de la muestra mezclada al tercer círculo Repita el procedimiento de dilución en serie hasta el círculo 5 Deseche los últimos 50 microlitros Usando el extremo plano de la pipeta agitadora Distribuye las muestras diluidas en toda el área de los círculos de prueba Comenzando el círculo número 5 Dilución más alta Repita este procedimiento de propagación a los círculos 4, 3, 2 y 1 Dispense una gota de antígeno de carbón del frasco gotero a cada círculo No mezclar Coloque la tarjeta en el rotador automático a 100 revoluciones por minuto durante 8 minutos Inmediatamente después de los 8 minutos de rotación Lea los resultados macroscópicamente bajo una lámpara incandescente de alta intensidad El título de la muestra es el recíproco de la dilución más alta Interpretación de resultados Reactivo 1 DIL Cuando se observa grumos o flóculos presentes, leves pero definidos en el círculo número 1 Reactivo 2 DIL cuando se observa grumos o flóculos grandes o pequeños en el círculo número 2 Reactivo 4 DIL cuando se observa grumos o flóculos grandes o pequeños en el círculo número 3 Reactivo 8 DIL cuando se observa grumos o flóculos grandes o pequeños en el círculo número 4 Reactivo 16 DIL cuando se observa grumos o flóculos grandes o pequeños en el círculo número 5 Segunda serie de dilución Si la muestra es reactiva, en la dilución 1-16, círculo 5, la serie de diluciones debe extenderse de la siguiente manera. Preparar una dilución 1-50 de suero no reactivo, control no reactivo, en solución salina al 0,9%. Esto se usa para hacer diluciones de especímenes de 1-32 y superiores de las muestras a analizar. Dispensar 50 microlitros de esta solución diluyente en círculos numerados del 2 al 5, para diluciones 1-32, 1-64, 1-128, 1-256, no esparcir. Prepare la dilución 1-16 de la muestra, agregando 10 microlitros de suero en 150 microlitros de solución salina fisiológica al 0,9%. Mezclar bien. Dispensar 50 microlitros del suero diluido 1-16 en el círculo 1. Dispensar 50 microlitros de muestra que fue diluida 1-16 en el círculo de prueba 2. Inserte la punta de la pipeta en la mezcla resultante y mézclelos, aspirando la mezcla hacia adentro y hacia afuera de la pipeta aproximadamente 8 veces. Evitar la formación de burbujas. Luego transferir 50 microlitros de la muestra mezclada al círculo 3. Repita el procedimiento de dilución en serie hasta el círculo 5. Deseche los últimos 50 microlitros. Continuar con el procedimiento de la prueba como se describe en los pasos 4 al 6 de la prueba de tarjeta cuantitativa. Continuar con las diluciones hasta alcanzar el título de punto final. Interpretación de resultados. Reactivo 16. 156 DILS, cuando se observa grumos o flóculos grandes o pequeños en el círculo número 5. Reacciones cruzadas o falsos positivos. Al igual que con todos los antígenos tipo cardiolipina, pueden ocurrir ocasionalmente falsos positivos biológicos por el abuso de drogas y en enfermedades como el lupus erimatoso, la mononucleosis, la lepra, la neumonía viral y después de la vacunación contra la viruela. Recomendaciones. Las tarjetas de prueba deben retirarse del kit y guardarlas a temperatura ambiente, entre 23 a 29 grados centígrados. El antígeno es estable si no se apertura y se almacena entre 2 a 8 grados centígrados hasta la fecha de vencimiento en la etiqueta. Una vez que el antígeno se ha colocado en la botella dispensadora, la reactividad permanece satisfactoria durante aproximadamente 3 meses. Las muestras de plasma de más de 48 horas de antigüedad pueden dar resultados erróneos. Los casos de sífilis se definen con los resultados de una prueba no treponémica y treponémica, asimismo con el respaldo de una historia o evidencia clínica. Las muestras de suero que son reactivas en el procedimiento cualitativo deben cuantificarse para establecer una línea basal a partir de la cual se puedan determinar los cambios en el título como un indicador de respuesta al tratamiento. En las muestras con resultados no reactivas a una prueba RPR y reactivas a una prueba treponémica o cuando se indica casos con sospecha de una sífilis secundaria, se debe realizar el procedimiento cuantitativo a partir de la segunda serie de dilución, ejemplo 1.16, para descartar una reacción o efecto prosoda. Si la reacción persiste en una dilución 1.256, continuar con la serie de diluciones e inicio a partir de esta dilución, preparando por ejemplo 1.256, 10 microlitros de suero con 2.550 microlitros de solución salina fisiológica al 0,9%. Todo personal de salud y laboratorio capacitado puede realizar la prueba de RPR para el diagnóstico y monitoreo de tratamiento de sífilis.